Ayer no más Pensaba yo si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Ayer no más Voy a despertar Pensando en él y me di cuenta Ayer no más Ayer no más Pensaba yo si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Voy a despertar Y mira casa y mira gente Es todo gris y sin sentido La gente vive sin querer Ayer no más Pensé vivir feliz mi vida Hoy comprendí Hoy comprendí Era feliz Hacer no más 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 Vá Trà Hacer no más